Vamos a leer El sonido de las olas. Es un libro de Margarita García Robayo, compuesto por tres novelas. Vamos a leer el primer capítulo de la primera de esas novelas que se llama Hasta que pase un huracán. Uno. Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo. Que el mundo se acaba en el horizonte. O sea, que el mundo nunca se acaba. Y uno siempre espera demasiado. Primero espera que todo lo que está esperando le llegue un día en un barrio. Y cuando se da cuenta de que nada va a llegar, entiende que tiene que salir a buscarla. Yo odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima. Yo estaba en el medio. El medio era el peor lugar para estar. Casi nadie salía del medio. En el medio vivía la gente insalvable. Allí no se era tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre. Entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y reunirse. Cuando todos los intentos fallaban, era lo que solía pasar, desaparecía la autoconciencia. Y en ese punto ya todo estaba perdido. Mi familia, por ejemplo, no tenía autoconciencia. Tenían fórmulas para evadirse, para mirarlo todo desde arriba, por allá, lejos, en su pedestal de humo. Y por lo general, lo conseguían. Mi papá era un señor bastante inútil. Se la pasaba todo el día tratando de resolver cosas insignificantes que a él le parecían importantísimas para que el mundo siguiera su curso. Cosas como hacer rendir más el par de taxis que teníamos y vigilar que los choferes no le estuvieran robando. Pero siempre le robaban. Su amigo Félix, que manejaba la furgoneta de una farmacia, le venía con las quejas. Por allá había algún órgano que te maneja el taxis. ¿Por dónde? Por la Santander, gastando rueda con una putica. Mi papá echaba y contrataba choferes cada día de promedio. Y eso le servía, uno, para sentirse poderoso. Dos, para no pensar en nada más. Mi mamá también se mantenía ocupada, pero en otras cosas. Todos los días se zambullía en una pequeña conspiración familiar. Todos los días, esa era su forma. Mi mamá se paraba de la cama y alzaba el teléfono, llamaba a mi tía o a mi tío o a mi otra tía, y gritaba y lloraba y les deseaba la muerte a ellos y a su maldita madre, que era la misma suya, mi abuela. A veces también llamaba a mi abuela y gritaba y lloraba y les deseaba la muerte a ella y a su maldita descendencia. A mi mamá le encantaba decir la palabra maldita. Le producía una sensación catártica y liberadora, aunque ella nunca lo había expresado así porque tenía poco vocabulario. La tercera llamada del día era para Donel. Con él era siempre muy amable porque le fiaba. Su fórmula era la misma que la de mi papá. No dejar baches de tiempo muerto que les hicieran mirar alrededor y darse cuenta de dónde estaban. En un departamento chiquito, en un barrio de medio pelo, al que lo atravesaba un caño y varias bocetas. Yo no era como ellos. Yo me di cuenta muy rápido de dónde estaba y a los siete años ya sabía que me iba a ir. No sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaba. ¿Qué quieres ser cuando grande? Y yo decía, extranjera. Mi hermano también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que más le convenían en ese sentido. Dejó el bachillerato y se dedicó rigurosamente a levantar pesas en el gimnasio y gringas en la playa, porque para él irse era que se lo llevara. Quería vivir en Miami, en Nueva York. No se decidió. Estudiaba inglés porque en ambas ciudades le iba a servir. En Miami menos. Eso le decía su amigo Rafa, que había ido una vez cuando era muy chiquito. A mí me gustaba Rafa, porque había salido del país, y eso me parecía meritorio. Pero después conocí a Gustavo, que no había salido, sino llegado. Y no de uno, ni de dos, sino de varios países. Gustavo. Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar. Una choza. Afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable. Debajo del parapeto, una mesa de trabajo con su banco largo, un asiento doble de madera y una marca. Mi papá iba a comprarle pescado los domingos, y a veces me llevaba. Además de pescado, Gustavo tenía una piscina, muchos enormes que ellos mojeaban, sangrejos, angostas y hasta culebras de mar. Era argentino o italiano, según el día. La primera vez que mi papá me llevó a su choza, yo le debía tener doce años. Y el negro. ¿Quieres que te enseñe a desescapar? ¿Por qué? A alucinar el pescado. Gustavo estaba sentado de patas abiertas sobre un pretil que bordeaba la piscina. La palangana de pescados a un lado en el des. Dos palanganas. Una era para poner los pescados de un des. Yo me senté igual y pequeño. Pero adelante, dándole la espalda. Y él me agarró las manos y me enseñó. Después me acarició allá abajo, con dos dedos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Decía, mientras yo limpiaba el pescado con una champeta afilada, y él dibujaba una línea vertical en mi botón de fuga. Así le decía a Charo, una amiga de mi mamá, cuando quería contarle un chisme que involucraba la palabra chucha, y yo estaba arreglando. Mientras Gustavo hacía eso, mi papá estiraba unos billetes sobre la mesa de trabajo. Víceras y tripas de pescado para hacer aceite, arrumadas en un periodo. ¿Viste lo que hizo Gustavo? Le pregunté cuando íbamos en el taxi de vuelta a la casa. Mi papá manejaba lento. Conaba un golero. Y al se acosta. ¿Te enseñó a limpiar el pescado? Dijo. Sí, pero también... ¿También qué? No importa. Y después seguí yendo a la casa de Gustavo. A veces sola, a veces con mi papá, a veces a la salida del colegio, a veces en reemplazo del colegio. Me gustaba el sonido de las ojas. Tenía un nombre ese sonido. Varios. Hay 33 maneras de nombrar el sonido de las ojas, lo había dicho mi papá alguna vez. Mientras manejaba. Pero después no siguió. Se distrajo mirando el mar y no quise perturbarlo. Gustavo, ¿me llevas a Italia? ¿A qué? ¿A vivir? No. ¿Y a Argentina? ¿A qué? ¿A lo mismo? No. ¿Y los demás? Dos. Un día llegué al colegio. Esperé a que pasara mi ester. Y después no. Antes, hacía eso con Maritza Caballero, una amiga que ya no estaba porque su papá, que era militar de la marina, lo habían trasladado a Medellín. Martín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sorad de la marina, lo habían trasladado a Medellín. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video